Amigos, estoy súper aproblemado. Hay muchos Julio. Todos se llaman el Pedro que le dicen, el JP que le dicen, en Argentina me copian, aquí están todos copiando. Quiero cambiarme el nombre, hermano. Yo tengo la solución de tu problema, compañero. El Julio, pero el Jay, sí. Chiquiripam. Porque ahora más que nunca hay personas para invitar a la tele y amigos para invitar a la casa. Este capítulo es muy especial porque hoy día le abrimos la puerta a un verdadero artista en ascenso. Así porque está pegado, está empezando a... No, que empezando. Hoy día en ocho meses los chiquillos se hacen famosos, pueden cumplir algunas metas. De eso vamos a hablar hoy día con nuestro invitado que viene desde La Serena. Hoy más que nunca hay personas para invitar a la tele y hay amigos para invitar a la casa. ¡Caballero! ¡Qué pintacha de saco! ¡Caballero! ¡Nico! ¡Caballero! ¡Qué bueno tenerlo acá, wey! Un gusto mío, hermano mío. Muchas gracias por invitarme a tu casa. No, wey. Un gusto nuestro aquí. Te vinimos a recibir con la lanquita, mira. Con la lanquita, con toda la familia acá. ¿Todo bien? Le estaba diciendo a la gente que usted era de La Serena. Si yo soy de La Serena, hermano, oye, hermano, felicitaciones por la casa. ¿Te gustó? De la casa, sí. Qué bueno, hermano. Se pesa la mía. ¡Ah! ¡Ahhh! 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 Mi platita. Sí. Estamos metiéndola en un buen negocio. Oye, ¿y cómo acá es helado, no? Sí, hermano. Igual que La Serena, no más. Igual La Serena es más frío realmente por la costa, la playa. Pero Santiago igual de repente en el día hace cualquier calor, en la noche es frío. Pero igual hay uno, el Miguel todo abrigadito, así que... Todo piola, hermano. Hoy día tenemos una alegría de vivir, pues. A ver, hermana mía. Mati, alegría, mi vida. El pastor aquí en las consolas, Mati. Gracias, hermano. Aquí estamos, hermano. Por estar aquí, le mandamos un beso gigante a la Atenea, que está en una responsabilidad súper importante, que es la final. ¿No es cierto? En este instante está haciendo la final. Nacional. Así es que... De las batallas. Ah, buena, 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 buena. Entonces... Pucha, sabíamos que está... Todavía no termina, así que Atenea para ti. Un beso gigante. Pero... Este faltó. Pero Mati... Pero... No, hermano. No, hermano. No, hermano. Yo ya sabía de ti, a ver si tu nombre es conocido. Oiga, venga acá que este es un reto del programa, co. Usted sabe que me estoy viendo la esencia. DBS clásica. No, hermano. Unas DBS de skater. Nunca andaba en skater, pero... No estás. Dale mi cortecito, hermano. Sí, hermano. Aquí unas Yeezy. Aquí. Unas Yeezy ahora que parece que no van a salir más. Ya, yo usaba mucho. Esta, aquí están, compadre. VOL con su local que es gigante. 1100 metros en el Costanera Center. Es la nueva tienda de VOL, que es hermosa, linda, para disfrutarla hasta para ir a pasear. Anda VOL, todas sus tiendas tienen las mejores zapatillas y también tienen ropa así, fichita. Pero lo más importante es que en el Costanera Center hay una tienda maravillosa. Una de las más grandes de Latinoamérica. ¡Vamos, VOL! Ahí estamos. ¡Mil metros! ¡Mil metros! ¡Mil metros! De artisticidad. Ah, el Nico dice que un par de pares se los mandamos de gente a la Junta Plus. Si se da la mano a la Junta Plus. ¿Sí? La mano a la Junta Plus. No, no puede pasar. No, es que yo había graneado, dije que voy con unas DBS sí o sí, diga. Sí, bueno, vamos a esta fichita. Por favor, aquí busquémoslo, Mar. Permiso, hermano. ¿Qué vamos, Mar, Nico? Una micheladita. ¿Una micheladita? Sí. Ya, una micheladita. Veo que me piscó la lista acá. ¿Qué me habrán querido decir, ah? Aquí estamos. ¿La quiere hacer usted o se la hago yo? Eh, si se la puede hacer a la mano que me va a gustar. Vamos, sí, la tenemos lista. Sí. La tenemos lista. Aquí, para que no... ¿Para el frío? ¿Para el agua? Hoy ando congestionado como hace, llevo como un mes así, con alergia. Alergia. Sí, no he podido grabar los temas bien porque ando con... Soy asmático, le tengo alergia en la primavera y he andado fome. Oye, ¿estás tomándolo o no? Aparte de chelagua, pero de verdad que... No, 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 no he tomado nada. Un antialérgico. Tome unas pastillas, pero... Ya, yo le voy a hacer un tratamiento porque tiene que tomar antialérgico y tiene que tomar un... Con un... Sí. Ah, ¿cómo decís? Yo soy asmático, no tan brígido, pero... Me cuesta. Cuando canto los shows, de repente... Mano, te respiro caleta. Canto como una toalla en el cuello así. Me cuesta, por el aire. Ya. Me cuesta respirar cuando soy asmático. Oye, estábamos hablando hoy de La Serena. Salute, ¿ah? No, te digo, compa. Compa. Recuerdos de La Serena. ¿Dónde vivíais? ¿Cómo se llamaba tu lugar? Mano, yo he pasado por toda La Serena. Yo nací, vivía en las compañías con mi familia. ¿Las compañías? Sí, las compañías. Y vivía en una casa con... No toda mi familia, pero la mayoría de mi familia vivíamos ahí. Vivía en una pieza con mi mamá, mi papá. Los tres nomás. Y con el tiempo fui creciendo igual. La familia después se fue yendo. Quedábamos poco. Quedaba como yo, mi prima. Y era. Paramos contra el caché. Y además igual se murió mi abuelito, que era como el que... Igual ahí iba el arma en la familia. Igual que mi abuelita. Y después mi mamá le dije a mi papá que nos tuvimos que ir. Cambiar para allá. Empezar a... A vivir solos. Sí, pues, a vivir solos. Y ahí mi papá con mi mamá nos cambiamos para la Florida, hermano. Que es una... Otra... La Florida de La Serena. Sí, con mi papá. No la Florida de acá. No, la Florida de La Serena, po. Y después ahí empezamos a cambiar. Después viví con mi abuelo. Ahora vivo para el Farfara, hermano. Y así me he ido cambiando. ¿Se recambió toda La Serena? Toda La Serena, hermano. Pero empecé en la compañía, hermano. Ahí yo me crié y salí después... ¿Y por qué sé que vivías en una pieza con tu... Con tu... Porque vivía... Vivía toda la familia. Es que es como una casa, hermano, que abajo vivía una tía. La abuela. Después al medio vivía con mi abuelo. Después mi abuela con mi prima, mis tías. Y yo vivía en una pieza así con mi abuela caché. Ya. Digamos, todo ahí. Y yo así, yo... Es que son como parcelas, hermano. Así como las casas antiguas. Ya me entendí. Cuando uno toma las parcelas de... No sé, como todo el caché. Y yo creo, tío. Como de esos tiempos, cualquier. Sí, oye. Como que esos tiempos. No, no, no. Oye, bueno. Siento que me parezco a tu abuela, ¿no? Ay, bueno y María, hermano tío, pero... El corte velo de la abuelita. El corte velo de la abuelita. Que mi abuela es así, hermano. Pero... No, hermano. Te quiero. No, hermano. Si Dios sabía. Si me has dicho en un día. Oye. Oye. Si somos familia. Si somos familia. Si somos familia. Igual mi abuela. Todas andan así como locas. Por tío. Todas les gusta así. A todas les gusta porque... El boom, pues, hermano. Yo soy el boom cuando estabas ahí. Oye, ¿cómo es tu abuelita buena onda, no? Buena onda, hermano. ¿Cómo se llama la abuelita? María León, hermano. María. Besitos a ella. También tengo mi otra abuelita. La de la Carmen. Y mi otra abuelita, Amita Lolo, que es la más abuelita de todas. Es la que sigue ahí. ¿Tenís caleta abuelita, güey? Sí, porque yo me crié con harta gente, hermano. A todas las abuelitas, Nico. Besitos a la abuelita Carmen. A la abuelita María. Y a la abuelita... A la Lolo, igual, hermano. Lolo. A la abuelita Lolo. A todas las abuelitas. Abuelita Lolo. Es un contrasentivo. La Lorenza. La abuelita Lorenza. Esa más es la abuela de mi papá. Pero yo le digo abuela porque me crié con ella. Lógico. Lógico. Si uno va así haciendo los vínculos. Y en el fondo era como tu abuela igual. Sí, es que, como se dice ahí, abuela es la que cría toda la cuestión que yo. Entonces... ¿Dónde este tío? Es malo. ¿Por qué te voy a hablar? ¿Y tu abuelo? No, mi abuelo. Mi tata David, hermano. Mi tata León, que es pa' descanso. Esa es mi... Es decir, mi abuelo David, que es pa' descanso. Mi tata Enrique, hermano. ¿Y cuál era tu tata que le gustaba la música? Mi tata Enrique. Es que salís con el videoclip. En el videoclip que sale en la foto. No, pues él es mi abuelo, mi tata David, hermano. ¿Tu tata? Sí, es el que vivía ahí donde yo vivía. Ya. Entonces Enrique es que después yo viví un tiempo con él antes de cambiar para otra casa, hermano. Con él de repente, bueno, pa' tomar, pues me entendí. Sí, bueno, y bueno, no lo vamos a estar criticando. No lo vamos a estar criticando. No, no, no. Si, gracias a él, yo me puse bueno pa' tomar y bueno. No, no es él, pero... No, no te caes quieto, güey. No, no. Hermano, ya el tercero yao. No, yao y con él, puta, él servía su cerveza. Me ponía los karaoke, tenía como unos micrófonos. Y yo ahí ensayaba, pues, ¿cachai? Luego cuando me tiré más porque antes me daba vergüenza cantar al frente de la gente. Y ahí como que me lancé más, me cantaba sus karaoke. Puta, empezamos bien. Después mi abuelo como escupa al lado mío y yo seguía cantando, ¿cachai? Entonces ahí empezamos. ¿Y qué ha tenido ahí? Como 16 parece, 16, 17 por ahí. Ya. Pero yo cantaba hace rato porque el pibe, mi primo, se compró un estudio. Y yo iba a las batallas, toda la bola. Y después cuando mi compa se compró el estudio, me tiré el primer tema y ahí como que me solté. Y dije, ya, pues, empecé a hacer temas. Ya, pero tú lo que hacías en el colegio era tirarte tu freestyle, ¿no? Esa era como la banda, ¿no? Sí, igual sí. Más que tirarme el freestyle me ponía como a cantar, a hacer como a... Canciones. Me iba a decir, bueno, ¿cómo estás? Y yo al fin decía, na, 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 na. Estaba todo el día así con la bola de la música. Y... ¿Siempre exististe el músico? ¿Siempre exististe el cantante? No, hermano, yo como que no sabía lo que quería en verdad. Ya. Pero como que obligadamente yo me cantaba todo el rato, pues, entonces yo decía, si la única cosa que sé hacer es cantar, ¿por qué mejor no canto? Pero en ese momento no existía. No había alguien que yo conociera, por ejemplo, un reggaetonero que viviera de la música. No existía este movimiento. Es como a mí era un sueño imposible. Claro. Y gracias a Dios con el tiempo se fue dando. Y ahí cuando yo callé a los cabros igual que se les iba dando, yo dije, oh, yo puedo hacer lo mismo. Así, todo lo hablado. Así fui experimentando. Oye, Nico, ¿y qué canciones cantabas con tu abuelo ahí en Caraboque? ¿Cuáles eran los temas? Bueno, o sea, son Vicente Fernández. Ya. Luis Miguel. Pero los Luis Miguel no llegaban mucho a los tonos porque ese culinito igual es exigente, va a cantar. O sea. Pero ¿cuál era tu cajita de cantar? Yo también hacía cara a que… Mira, pues bueno, soy más viejito igual hacía cara a que Luis Miguel. O sea, Isabel. El, 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 el. Y de pronto flash, uh, flash cae el viejito. Ah, jajajaja. ¿Y le ponías tu color a eso? Sí, ahora de repente, ahora ya me estoy soltando con los shorts, hermano. Ahora me tiro los, los, los pasos, toda la cuestión. Pero antes igual era más, yo soy, soy como, va, entro, hermano. Me cuesta soltarme. Por ejemplo, ahora contigo, gracias a Dios, me solté. Ya, ya, ya. Se lo olvidó. Saludos, saludos por eso. Saludos, gracias abuelo, uh. El abuelo falleció, ¿no? El abuelo del karaoke. No, ese es mi abuelo que sigue vivo, hermano. ¿Cómo se llama ese abuelo? Enrique. ¿Enrique? Saludos, Enrique. Capaz que se esté tomando algo, uh. No, 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 no. Hablaba mucho con mi abuelo porque estaba trabajando, igual leí si está viendo, le mando un saludo, que lo quiero mucho, hermano. Eso, no hay que descuidar los brazos. No, no hay que descuidar los brazos. Pero hermano, ¿sabéis qué? La legal, hermano, que mi tata Enrique, si no fuera por él, yo quizás no estaría acá, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el loco me dio la más... Que, hermano, yo tengo igual como una historia atrás, porque... Cuéntame. Que el lado, hermano. Dale con el padre, tenemos tiempo y... Ya, pues, hermano. Eh, ya, mira. La gente te quería ver, la gente pidió este capítulo, hermano. No, ahora he sido igual con la gente que me ha apoyado. Hermano, mira, yo empecé a cantar, toda la cuestión, y mis papás no querían que yo fuera cantante. Ya. Yo lo entiendo porque yo creo que tú, que soy papá... Querido. En ese momento querían lo mejor para su hijo. Querían que estudiara, que hiciera cualquier cuestión que fuera segura, ¿cachoy? Y yo, no, que no, que... Yo, hermano, soñaba con ser cantante, pues ya como que cuando algo se te mete en la cabeza, tú como que... Ya lo querís soltarlo, querís así o sí lograrla, hermano. Yo creo que... Vale, hermano. No, gracias. Gracias, Ursu, ah. Gracias, gracias. Desde Galicia, desde Galicia, Ursu, desde Galicia. ¿Por qué estamos comiendo pescaditos con papas mayo? ¿Qué es mi comida preferida, hermano? ¿Esta, hermano? Sí. ¿Pescaditos? Pescaditos fritos con papas mayo, arroz y tomate. O sea, esta es tu comida preferida. ¿Y por qué te recuerda esto? ¿Por qué? Como a mi infancia, cuando era niño chico. Yo me tiraba harto para un pueblo que se llama Caleta Horn, hermano. Ya. Y yo como que me crié igual con la cuestión del mar y la cuestión de la jaiva, ya todo. Vamos a comer almejas. O sea, ese es mi hábitat, po. Como yo creo que a ti a lo mejor te gusta el asado, a mí me gusta el pescadito frito. La raja. Vamos a comer este pescadito para que te sintáis más cómodo todavía. Me estáis contando que... Tú... Me estáis contando que... Ya. Que tus papás no querían mucho cantar, po. No, pues no querían eso. Y luego ya se me metió en la mente. Yo iba en el colegio. Yo el último año de mi colegio proleaba con una chiquilla, hermano. Y yo tiré el colegio por la borda, po. Ya. Y ella me hizo pasar de curso, ¿cachai? Yo ya no me metía ni a las clases, ya me hacía las pruebas, toda la cuestión. ¿Ella? Sí, buena polona. Sí, buena polona, hermano. ¿Dónde me lo salvo, po? No, 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 no. Ahí la cague, ahí la cague. Disculpa, me embale, me embale mal. Te pido perdonar. Te pido en la bola, hermano. 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 Y ya, pues... Yo dejé el colegio, así que ya me tiré para el lado. Dije, ya, esto no es lo mío. Yo estoy decidido en mi mente. Quizás mi papá igual con mi mamá la sufrían harto porque... Igual se esforzaban para que yo estuviera ahí, ¿cachai? Y yo, no, la tiré para el lado. Y pasé el curso, hermano. Pero yo estaba en ese momento, yo estaba en otra. Estaba haciendo todos los fines de semana videos, freestyle, así. Mandaba las páginas para que las páginas me subieran y me conocieran. Hasta que, hermano, las logré así. Llegó el fin de año, se acabó el... O sea, gracias a Dios cumplí el cuarto medio. Y ahí quedé, hermano, en blanco. Y dije, ay, ahora, si yo en verdad quiero esto, ¿qué hago conmigo? Y yo, hermano, en la... Igual así como desesperación mentalmente. Yo, hermano, te lo juro, a veces, hermano, me ponía a llorar en mi pieza solo así. Me sacaba hasta las mechas, hermano. Y decía, ¿por qué no se me da? ¿Por qué no se me da? Y se los dio. Estaba mentira, pero... Yo decía, ¿por qué no se los da? ¿Por qué no se los da? Y dije, ya tengo que buscármela por algo porque tengo que hacer videos, tengo que gastar mi plata. Lamentablemente no apoyaba a nadie. Estaba solo yo y... Claro, tus viejos estaban en contra. Sí, po. Tú solo. Sí, po. Y dije, tengo que aprender a hacer algo. Y vengo, hermano, me puse a cortar el pelo. Y ahí, cuando me puse a cortar el pelo, juntaba mi moneda. Dije, ya, tengo estos dos temas que yo estos dos temas le apuesto a la vida que se van a pegar y voy a salir de acá de... ¿De dónde estoy, po? ¿Entendí? Hice como su estrategia loca. Vengo, hago los videos, pa, subo los temas. Y los temas, hermano, subieron así... Brígidos, po. Así, te puedo decir que subí el tema, por ejemplo, un mes y los dos ya tenían un millón. Pero en ese momento un millón era difícil tenerlo, pocos tenían un millón, po. Y yo dije, no me la creía así como loco. Y decía, ¿y ahora qué hago? Si la tengo aquí en la mano, tengo que seguir dándole para subir para arriba y poder vivir de esto. Y ahí mi papá, puta, hermano, fue en una pelea igual, brígido. Y yo me fui de la casa. Como que peleé un día así. Me fui de la casa y me fui a vivir con mi abuelo. Y mi abuelo me dijo, ya, me recibió allá donde él. Y él, hermano, me dio la mano. ¿El abuelo Enrique? Sí, me dio la mano. Tenía donde estar, todas las cuestiones. Me apoyaba que yo le diera la música, que le diera, que le diera, que le diera. Con mi abuelo igual. Y vengo yo y digo, ya, estoy aquí, pero quiero subir acá y acá en Serena no puedo hacer eso. Y dije, ¿me tengo que tirar para Santiago o no? Si no queda otra, casi. Y vengo así, un día ya decidió, se dio la mano para venir para acá, para Santiago. Y me ves con mano, mi weá, y me voy para acá. Me la tiré, hermano, extrema. ¿Subó? ¿Subó? Sí, subó. Me acuerdo que le dije a Lissan, mi compa, que está ahí. ¿Cómo se llama? Lissan, hermano, que es el que gasta un tema conmigo, mi guachita, con el de Starly. Y vengo, le digo, ¿qué pasa si me apañáis, hermano, para allá? Y nos vinimos, pues, hermano, nos vinimos. Nos pasaron cualquier acuerdo, nos echaron de una casa. Toda la cuestión, hermano, después mi compa se vino para acá, yo me quedo acá en Santiago. Hermano, te lo juro que yo había días que no tenía ni dónde dormir, hermano, porque no se daba la mano, no tenía a quién decirle, oye, hermano, me dejáis quedarme en tu casa porque yo no tenía contacto acá. ¿Y si hacía ella ahí, weá? Hermano, pedía hora para el estudio. Le decía, hermano, ¿qué pasa si me programamos para grabar yo? Y hacía la hora en el estudio para que llegara, por ejemplo, a las 7 de la mañana. Y me demoraba así para que el loquito me aguantara ahí. Y después cuando llegara a las 7 de la mañana, pum, contactaba a alguien y me cambiaba de lado. Y así no quedaba agotado porque si no me acuerdo que me iba a dormir en el terminal. Me quedaba ya porque no había otra, pero era o devolverme para Serena o dormir en el terminal para mañana seguir grabando más canciones y así ir avanzando, me entendí. Y yo dije, tenía que hacerla, si no había de otra. Y pasó el tiempo, hermano, y... Igual, weán, la me disto. Porque a veces lo que ven los demás o lo que ve la gente en su casa es puro resultado. Cheo. Y te ve pegado, te ve que te ha ido bien, subís tu auto. Y, weán, ¿crees que tú has tenido todo a la mano? Y uno te escucha durmiendo en el terminal, durmiendo en los estudios, no teniendo algún día a lo mejor ni siquiera para comerte un buen plato de comida, un padre, pero sabiendo que era la única forma que tenía y pues... Siempre igual yo soy cagado, entonces no me gasto la planta en cualquier cosa, ¿cachai? A veces prefería pasar hambre que gastar las monedas que tenía. Nadie, han dicho a tus amigos que era el cagado, pero no... No le escribí yo en primera, pues, hermano. Pero, hermano, entonces... Ahora la veo y digo, puta, igual fue brígido, pero igual en ese momento cualquier persona que quiere cumplir el sueño lo da todo por eso, pues, ¿cachai? Entonces... ¿Y cómo llegaste a vivir con el Starly? Eso fue más adelante, eso sí. Porque yo... Después me tiré para Serena, ¿no? Ya. Porque un día me llamó mi papá, hermano, cuando estaba acá en Santiago. En todo ese caso, unos cabros, mis amigos, se llaman Gringuito Récord, me habían dado la mano para quedarme después en su casa. Y yo estaba acá en Santiago. ¿Cómo se llaman esos hermanos? Gringuito Récord. Gringuito Récord. Una compañía, hermano. Y de repente... ¿Son gringos? Sí. No, 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 no son gringos, le dicen Gringuito Récord. ¿Pero son de Estados Unidos? No, no son de acá de Récord, hermano. ¿Son rusos? Igual le dan su corte gringo, hermano. No, pero son de acá, hermano, son de acá de... ¿Son gringos de Récord? Son de Pantano. Son gringos de Récord. ¿Y tu papá? Llamo, hermano. Mi papá me llama. Yo en ese tiempo ya como cualquier mes allá afuera, pues sí. Y me dice, joder... ¿Cuántos años hay ahí? 17, 18, creo. Hace dos años o un año atrás, creo. Sí, como 17. Igual es un proceso rápido, hermano. Y mi papá me llama porque la llamada me dice, oye, Nicolás, ¿y qué? Mano, a mí nunca se me olvidó lo que me dijo. Me dijo, tu mamá está mal y la guayola todos los días. Toda la guayola me dijo, está mal. Se veía que era hasta el pelo por ti. Pasa todos los días preocupado. Uno la ve y... Estaba mal, pues, hermano. Y a mí, hermano, esa guayola me dolía. Caleta, hermano. Yo lo escuché así cuando me lo dijo. Y dije, puta la guayola. Y yo miraba así al productor y decía, ¿qué hago, hermano? Sigo aquí dándole color en esto. Pues me devuelvo para Serena por mi mamá porque se sentía mal, hermano. Y yo vengo y dije, ya. Total, esta guayola yo... Quizás puedo parar un poco. No es necesario que siga. Quizás más adelante igual se me va a dar. Y me devolví, hermano. Me devolví para Serena. Como que retrocedí, se podría decir. Pero por mi mamá, ¿cachai? Porque estaba mal. Yo igual ya la notaba ya que estaba mal, hermano. La hablaba y... Puta, ya no sentía... Me sentía hasta mal yo, ¿me entendí? Y vengo, me devuelvo para Serena y ahí en ese tiempo como que me recaí, hermano. Me recaí. Andaba puro jugando, hermano. Perdiendo el tiempo. Igual andaba con mi mamá, pero... Andaba en otra, ¿cachai? Ya la música como que se me quitó hasta el... Hasta el hambre que tenía de lucharla. Como que se me vino todo el mundo abajo, hermano. Y puta, hermano, me metí en cuestiones que en Bravia Guard de repente no debería haberme metido. Y ya pasa el tiempo. ¿Qué son esas cosas? Drogas, rock and roll... Hermano, empecé a probar más huecas. Fiesta, fiesta. Yo antes de los niños, hermano, yo jugaba boli. Sí, pues. Jugaba deporte, full deporte, hermano. Y después, hermano, como para tapar así como ese... Esa hueca que me había... Como el que yo decía, puta, no pude hacer lo que iba tan cerca y me tuve que bajar. Como que me... Se deprimió la cosa. Me deprimió de tratar de tapar ese vacío culiado vacilando, hermano. ¿Cachai? Así como haciéndome... Haciéndome fome, ¿cachai? Y vengo, me tiro para atrás y de repente llega el... Ahí se puede ir con el Stanley, hermano. Llega el Stanley con una tía que se llama Fashion Quality que era que de repente me recibía acá en Santiago. Y llegan y me dicen, hijo, usted tiene que... ¿Pero es tía tuya? No, hermano, es tía mía. Es una... La señora que me... La ficha Pilar. La que cuando te dije que se me dio la mano... No, hermano. No, hermano. O sea, todos los que están pasando maldando. Igual le tengo igual a la fichita así. La fichita Pilar. Ahí le mandamos un abrazo a la fichita Pilar. La fichita. Es de color no más. Llamo y la tía me van para allá, hermano. Y me dice, hijo, usted está perdiendo. Así, hermano, hermano. Me dijo todo el día lo mismo y a mí... Me dijo tantas veces esa cuestión que yo dije, ya sabéis qué. Igual como que me hizo un cambio. Y después fui a... Llevo con el Stanley, hermano. Llevo con el Stanley. El Carlitos Klein. Estaba el Sian igual. Sian Jimmy. No sé si los conocí. Cabro. Y yo los vi a los cabros así. Al Stanley, al Sian que estaban así enfocados al tiempo. Y yo dije, si yo estoy en la misma, ¿por qué no lo hago yo? Y me tiré para atrás así. Y vengo, hermano. Tenía un tema con el Stanley. Uno que se llama mi guachita. También había sacado uno que se llama... Estamos bien, hermano. Y vengo, le digo a un amigo, le digo, hermano. ¿Sabéis qué? Acompáñame para allá, para el barranco. Vengo, grabo un video para el TikTok así. ¿Para el barranco, hermano? Para el... Era como una... ¿Dónde está la playa? Ya. Un cerrito. Ya. Y venimos el auto ahí. Hago un video y me tiro un pasito, hermano. Así como para el TikTok. Hermano, tiene el paso, se pegó en el TikTok. Y yo... Lo subí por ese momento. Lo subí al TikTok y ya pum pum para las redes. Lo subí y se pegó. Y todo así... Mandando mensajes. Oye, el nuevo pasito. Después todo haciendo el... El pasito así. Y yo dije... Oh, mi amor, te pegó. Y... Después ya... Para celebrar, hermano. Me fui a vacilar de nuevo. Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Te voy a regalar una esta hueá, Juan. Porque... La cagué. Puta, esto si uno... Si uno lo ve así, lo rompí. Pero si uno lo ve así, es bonito, ah. Estos son los nuevos stickers de la Junta. Y... Y como este por la cagó, le voy a regalar acá... La blanquita. Bueno... ¿Qué es esto, hermano? Por paso. Por paso. Por paso. Como te pusiste de nuevo a vacilar... Están bien hechos los cortes, ¿no? Los vasos. El prepicado, ¿cómo anda? Porque si no... A ver, esta hueá. Coscu. ¿Le pueden mandar uno a Coscu? Coscu. ¿Viene el jurado? Viene el jurado a los primeros justos. Coscu. Te voy a mandar adelante esto para que me... Hagáis el nivel de calificación de esto, porque... Estoy viendo el prepicado un poquito... Ah, no. Está bien, porque el vaso es para arriba. Mira. Está bien. Te voy a poner el vaso aquí, hermano. Porque... Te voy a poner el vaso ahí, porque... Te lo ganaste. Te pusiste a vacilar de nuevo. Después del TikTok te pusiste a vacilar de nuevo. Y yo me voy a poner a la blanquita aquí. Estoy haciendo toda esta hueá para que comáis hueá un poco, porque... No voy a poner a la blanquita, no. Para que comáis un poquito estoy haciendo toda esta cara de aquí, porque si no... No vas a comer nada. Aquí está la blanquita. Está rico, hermano. Aquí está la blanquita. ¿Se vio bien ahí o acá? Ahí. Ahí. ¿Acá? No, no, agarraste al hueá. No sé, no. No me hagas ni media piscola, pues hueá. Ringo. El Ringo. Ringo. ¿Estudiaste a esta hueá o no? ¿Quién estudiaste a esta hueá? Ringo, pues hueá. Ringo es nuestro gerente general y el hueá es diseñar gráfico. Publicista, perdón, pero siempre confundido ahí. ¿Cómo estamos aquí, hermano? ¿Esto está a la venta, no? No. ¿Esto no está a la venta? Sí, ya está a la venta. ¿Y cuánto más bueno? ¿Tres lukitas? Esto está barato. ¡No lo voy a caer! ¡No lo voy a caer! ¡No lo voy a caer! Tres lukitas aquí, stickers. ¡Diamante la voy a caer! ¡No, hermano! La junta está, la junta está. Pero lo voy a pegar en los cuadernitos. O sea, ¿qué más ficha que esta junta de repente? En el cuaderno, en la libreta ahí. Ah, en la casa celular. Buena. Oye, ya, y pegó el pasito. Es que lo hice para que comienes un poquito. Pegó el pasito, pegó el pasito. ¿Y te fuiste a celebrar? A celebrar, hermano. Ya, por hermano. A celebrar. A celebrar, compa, y... Vengo así, hermano, después del Basile. Vengo así en la mañana, como a las 7 de la mañana. Ya. Y miro así a mi alrededor y le digo... Ya, hermano. Ayer hablé con la tía. ¿Qué estoy haciendo acá? Decía yo. Y, hermano, me dio... Me dio la guada, como dice. Y llama a mi copa el... El... El Izan, hermano. ¿No? Justo en ese momento andaba con el Stanley. Le digo, ¿sabéis qué? Ah, no, no, andaba con el Stanley. Stanley está en otro lado, parece. Pero estaba en Serena. Y es difícil para pillar ese culiadito, ¿cachai? Sí, claro. Y entonces yo vengo y le digo, hermano, voy a grabar el... Mi parte de mi guachita y vamos a grabar el video hoy día mismo. Y yo andaba... Pero postre. O sea, andaba postre, pero andaba con... Tuve postre. Así como después de vacilar, andar... Sí. Postre. Sí, bu. ¿Cómo es cupe? Sí, bu. Me hace sentido. Me hace sentido lo de postre. Y yo vengo y le digo al... Alizan, ya voy pa' tu casa, voy en camino pa' allá, pum. Elizan estaba trabajando, estaba terminando la pega. Y vengo y le digo... ¿Elizan estaba postre igual o? No, estaba trabajando. Ya está. Mi compa estaba en la pega y yo estaba ahí vacilando. Voy pa' allá, hermano. Me grabo las voces. Tum, tum, tum. Organizo el video, hermano. Le llamo a mi compa el Dale tu firma, que es el que me graba los videos hoy en Serena. Le digo, hermano, démosle corte, que grabemos el video hoy día. Y su hermano se llama Dale tu firma. Mi camarero fue con el que empecé, hermano. Buen nombre, Dale tu firma. Ah, me gustó. Como Dale tu calling. Sí, pero Dale tu firma, bueno. Y ahí lo llamo, lo organizamos. Hoy día a la tarde, grabamos mi guachita, hermano. Y lo grabamos. Pasó el tiempo, lo subimos. Igual, hermano. Subimos como espuma. Y ahí, hermano, yo hablé con el... Ese día había hablado con el Starly. Y el Starly me dio la mano pa' trabajar con su equipo. Y ahí, me dio la mano el Ivy. Vengo con su manager. Vengo pa', estaba ahí. Mi compa me dice, ¿sabéis qué? Tú si querís como subir el nivel, querís ser cantante, tenís que empezar a invertir en tus videos. Toda la olaja. Y yo soy cagado. Sí, pues soy cagado, bro. No querís invertar mi plata. No querís invertir ni nada. Tenía mi plata guardadita. No, no, no. No había pasado esta hambre pa' no gastar plata. Y dije, ya las hago o no las hago. Aquí se viene la decisión del año, ¿caché? Y dije, ya. Déjame de color. Pum, vertí mi plata en los videos, hermano. Mi compañero del Paíslita me dio la mano pa' el Philly Botella Remy. Se montó el Simón, el Starly. Subí ese tema. Después subí otro tema más. Hermano, los temas subieron como espuma, así. Y yo, arrendando un día pa' acá en Santiago. Dije, ya, me tengo que venir pa' acá, pa' Santiago de nuevo. Le dije, ya, mamá. Me voy pa' allá. Ahora me voy decidido con el Killa. No voy a estar gastando mi tiempo. Voy pa' allá. Después me vuelvo a verte. Toda la cuestión. Y hermano, los temas subieron, subieron, subieron. ¿Y tu mamá te apoyó ahí? Ahí como que, porque se habían pegado los dos temas. Entonces dijo, ya, este cabrón tiene futuro en la web igual. Así que vamos a apoyarlo. Igual, mi mamá siempre me ha apoyado el que era más cerrado de mi papá. ¿Pero ahora cómo está tu hijo? ¿Está más abiertamente? No, ahora mi papá es parte de mi equipo de trabajo. Ah, lo sumaste, lo sumaste. Sí, trabajan conmigo. Están ahí activos 24-7, apoyándome. El orgullo de la familia. O sea, surgiste bien solo, pero ahora ellos están saludados contigo, hermano. Están 100% conmigo. Yo puedo decir que yo les cambié el pensamiento. Saludos a Borito Enrique. El pensamiento, mi papá no es tanto de felicitarme en persona porque es frío. Ya. Pero cuando hermano se toma sus tragos, empieza a subir el estado. Ay, mi hijo lo amo, es el orgullo mío. Y yo le digo, ya estáis tomando ya, pero... Entonces yo sé que él está feliz por mí. Y todo, hermano. Además, te podría decir que yo todas las cosas que hago las hago pensando así como, ¿qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi papá? Porque yo soy una persona que se crió así, con ellos. ¿Cachai? Y también las cuestiones que ellos me enseñaron, los valores, yo los tengo siempre, hermano, en mi mente. ¿Cachai? Difícil que haga una cuestión fuera de... De lugar. Sí, fuera de lugar. Y eso, hermano, gracias a Dios, se me dio. Se nos dio, hermano. Y estamos subiendo de a poquito. ¿Estamos aquí? Tampoco te voy a decirte que estoy acá. Pero vamos así, cachai. Un proceso largo. Y de a poquito vamos metiéndonos más en lado a lado, cachai. Igual estoy, hermano, agradecido que tú me invitías ahora para acá. Porque yo veía la junta y decía, ojalá un día estará ahí en la junta. Y ahora que me tuve invitado y acá... Es tan legal que estuve nervioso y apresivo. Pero te dije, ah, sí, voy a... Total, tengo que ser yo. Ahí está la cuestión, po. Sí, compadre. Y además que es bonito conocer tu historia. Que también hay historia de sacrificio y todo. No a todos los apoyan. Y tú te la jugaste sola de repente. Hermano, llevo ahí dos años. ¿Cuánto llevo ahí? ¿Todo año? Dos años, un año y medio, por ahí. Cachai, por mano, guay. Terrible. Pero en ocho meses te cambió la vida. Porque en ocho meses, más o menos, de las últimas pegadas hasta ahora. Sí, pues igual... Yo era una persona... Era y soy igual una persona común y corriente. Y de repente igual los cabros me hablan al Instagram y me dicen, oye, hermano, yo quiero ser como tú. Y yo le digo, ¿por qué ser como yo si no soy nadie? No soy nadie todavía, hermano. Tú podías hacerlo igual. Vos podís. Tenís que ponerle esfuerzo nomás. Perseverancia, constancia y disciplina, hermano. Y también trato igual mis canciones, las letras que canto. Hablo de repente de droga, toda la cuestión. Pero igual siempre trato, cuando voy a cantar, les trato de dejar un mensaje a los cabros, hermano, que yo para llegar donde estoy no necesité nada de eso, hermano. De hecho, cuando yo me voy para ese lado, es donde pierdo tiempo, donde perdía tiempo, hermano. Donde perdía tiempo, me desenfocaba. Y yo para puta, hermano, estar aquí donde estoy en este momento, no necesité nada de eso, hermano. No solamente la constancia, la disciplina, el amor de mi familia, hermano. La droga todos los desenfocan, los sacan de plano. Hermano, te hace perder tiempo y plata, hermano. Sí. ¿Para qué ha andado con cuestiones? Igual que la fiesta. Sí, yo soy cagado. Ah, claro, hermano. Entonces la guana aquí es. Así que no, hermano. Te enfocaste. Igual que los baciles, hermano. Tiempo y plata. ¿Para qué te voy a decirte? Yo perdí cualquier tiempo, hermano. Y me arrepiento, Caleta, pero... Igual que el plata es lo peor. Igual que... No, siempre he pechado, hermano. Pero... Nunca me rajé yo con mano. Siempre pechaba, hermano. Que pa' con su chelita sea la mano, ¿no? Tírame unos tips pa' pechar, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo le echaba? No, es que en mano tú lo tenéis que rajar. ¡Aaah! Pero ¿cómo le echaba? No tengo que ir pa' su mano. Pero ¿cómo le echaba? ¿Cómo le echaba? ¿Cómo le echaba? ¿Para pechar? De buena onda, así como... No. Hacerse la víctima. Hacerse la víctima. Hacerse la víctima. Puta, hermano. ¿Qué estáis tomando? No, no. Es que no tengo platita, hermano. Puta, ¿sabes que yo te paso un... Te pare, compadre. ¿Estás ahí? Oye, me pueden hacer otra discurita y no vengo nada acá, hermano. ¿Puedes hacer otra? Uy, no tiene ni acá, hermano. Está malita. Oye, Nico. ¿Y tú sabes? ¿La comunicación de Vicente Fernández o no? No, hermano. Yo no me acuerdo. ¿No? Desde el hijo, déme sé. ¿Sabes que me equivoqué recién? No, de Vicente Fernández. ¿Cómo era? ¿Alexando? Mátala con una sobredosis de ternura. Es verdad. Ese es bueno el que viene al festival, pues. Eh... El que viene ahora al festival de viña, pues. Ego. Ese me... Vicente Fernández... Ojalá llegue, pues es más bueno para chupar que nosotros dos juntos, ¿ah? El Fernández que viene ahora al festival, hermano. Alejandro. Eh... ¿Sabes qué es para decir de mí? No. Eh... Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Ese. Mátala con una... Sobredosis de ternura. Ternura. Asfíxiala con besos y locura. Ah... Ah... No, yo soy romántico, hermano. Te gusta el romantísimo, ¿no? No, yo soy romántico, hermano. Me gusta una amiga tuya que te conoce, chico, que canta garjona. Sí, hijo. Carjón igual. El Romeo Santos. Hermano, yo siempre fui tirado para artistas así. Me gusta pegarme el show. ¿Sí? Pero hermano, siento que en vez de... Ahora, por ejemplo, ahora que estoy más... Estoy en eso, como que vivo perdiendo esa cuestión y me he puesto como más... Más serio. Más serio, hermano. Antes, como que me acuerdo que era más... Más chacota. Más peluzón. Mmm. Es más que esa canción me aportaba a mi mamá. Porque yo la escuchaba cuando iba para la playa a bañarme. Iba yo con mi amigo, po. Iba con mi mamá, mi papá a pasar la tarde para allá. Mis primos igualíamos y poníamos... Mi papá ponía puras canciones de Maná y Ricardo Arjona. De hecho, por eso yo creo que la tengo pegadas esas cosas, po. Me vas a aportar todos esos tiempos, hermano. Yo tuve una infancia terrible bonita, hermano. Cariñoso. Sí, pegado con mi papá, mi mamá y mis amigos, po. Claro, cariñoso ellos, los sacaban. Sí, po. Fin de semana a la playita. Quizás, hermano, quizás no me daban los lujos más grandes del mundo ni esas cosas. Pero siempre estuvieron ahí, caché. Siempre estaba mi mamá con su dulcecita, con su regaloneo. Con todas esas cositas, po, así. Y eso vale más que todos los lujos que puede dar a uno. Y esta es de la azahora, ¿no? No. No sé, hermano, pero yo escucho una pasillera, hermano. Sácate otros cristales. ¿Tú vas a comer el jarrito? Te acabas de decir. Oh, el hombre bueno para... Buenas para magia, po. No, pero bueno, Arjona, po. Igual el hombre es terremoto. Igual, hermano, si que escucho harto... Los Cuatreros del Sur, hermano. Los Cuatreros del Sur. Oh, eres conocido, ¿no? Sí, que mi abuelo escucha esa música. Claro, toda la música mexicana, ¿no? Ranchera mexicana, ranchera... Toda esa música, hermano, yo... Me la vacilo, ¿cachai? Igual los cabros de ahora vacilan más reggaeton, toda esa bolada, pero... Uno es más como quedado en la otra onda, que igual más la crianza... Tú vas a ir de todo porque estás en tu crianza. De todo tengo igual el oído desarrollado, hermano. Yo cuando vaya al estudio te puedo hacer un reggaeton, un rap, un merengue, un mambo, o lo que sea, lo que me pongas, yo te voy a hacerte algo. O sea, y eso es por la pura cultura que he tenido de escuchar. Por el puro oído, pues si yo, por ejemplo, mira, él me enseñó a cantar. Yo he escuchado mucha música y el oído me da como... Ya, oh, esto va por acá. Esto va por acá. Igual para escribir mis letras. Me tomo su tiempo porque... Igual tus letras algunas son media... Pero es que las pienso antes de cantarla. Por ejemplo, yo tengo una canción terrible... Ordinaria se podría decir. Pero esa yo la pensé. Yo dije, yo no voy a subir esta cuestión si... Como moviendo piezas. Yo la pensé. Yo sabía que quizás la gente iba a decir, Puta, este loquito canta pura... Pero yo ahora dije así, uno tiene que tener de todo, ¿cachai? No puedo cantar puro romanticismo, no puedo cantar puro varianteo, porque a la gente la aburre ya, más que un público amplio. Porque eso otro hace números. Igual sí, pues hace músico, hace números. Entonces va mezclando. Sí, pero me creí que igual, por ejemplo, otro día, yo subí una canción, una que se llama Salimos del Tarro, y esa canción no es así que hable de... Esa canción habla de mí y tuvo más números que todas las canciones que he subido en mi vida. Es que es linda. Entonces me deja loco, me deja loco, me deja como loco. Es linda esa canción. Y cuando haces canciones medias un poquito más duradas, un poquito más... Ahí estoy pensando en la disco. Un poquito más, con más grosería y todo. ¿Qué te decía tu mamá? Puta, mi mamá igual me pesquiao, me decía... ¿Qué hace tu mamá? Mi mamá es profesora de lenguaje. No, hermano. No, hermano. No, hermano. Dejamos la hueá hasta acá. No, hermano. 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 No me decía antes que profesora de lenguaje, te manda a ir para el show. Pero no es como tú lo pensás. Y no es ese lenguaje que estoy pensando ahora mismo. Ah, ya. Es lenguaje de a los cabritos enseñarle a hablar. Ah, ya. Eh, pronunciar la R bien. Ya, perfecto. ¿Cachai? No es lenguaje así... Historia y geografía igual así. Historia y geografía. Te cachai el tiro. No es de castellano. Eso. No es de castellano. No es de gramática, ni de castellano, ni de reacción. Ya. Pero esa hueá no aliviana la hueá. ¿Y qué te decía cuando tirais esa leche? Igual, hermano. A mí me cuesta hablar... No sé si... Porque a profesora de lenguaje... No sé si es cachao, pero me... Me cuesta pronunciar palabras de repente. No sé por qué. Pero cuando canto... Todo bien. Pero cuando hablo... De repente como que... No sé, me cuesta. ¿Te cuesta palabras, no? ¿Hay palabras que te cuesta decir? Mmm... No sé qué palabras me cuesta decir, pero... Muda. Siempre cuando ando con los toros... Yo hablo y dicen... Es que no te entendí ni una hueá, pero ya. Pero son cosas nuevas. Igual... Yo, hermano, donde... El tiempo al colegio no estuve ni ahí con la... A lo mejor la tía... ¿Cuál es la Luisa? La Luisa. A lo mejor la tía Luisa tiene que hacerte un... Que ya estoy muy viejo ya, hermano. Desde mi viejo ya pasó ya la hueá. Tenís todas tus maneras. Cuando tenga a mi hijo le voy a dar una buena educación, hermano. Ya. A mí igual me la dieron eso sí, pero... Pero... Yo en el colegio fui malo, hermano. Muy malo. Sí, estás ahí. Eres muy bueno para el peluceo. Nunca estuve ahí enfocado al 100. Siempre estuve en mano en el último puesto escribiendo un tema. Pero nunca estuve poniendo atención. Ya. Pero escribiendo un temita para... Alzando en algo, pero nunca tampoco estuve perdiendo el tiempo. Me gusta siempre estar haciendo algo productivo. Ya, pero tu mamá ¿qué te decía? No me saqué del tema. No me caqué. Cuando te tirabas una letra y la escuchabas. ¿Qué te decía? Nico. Estas letras. Me dices... Sí, yo igual tengo hermanos chicos. Se me decía la puta, hermano. Escuchar las letras. Pues quizás quedas en el cabro. Igual tengo que darle el ejemplo. Y yo hablando tonterías. Pero al final, hermano, es esa. Es otra cosa. Si a mí tú me conocí. Ahora me estáis conociéndome. Quizás no vamos a conocernos más a toda la bola. Pero soy una persona piola. ¿Cachai? No soy un mon que tú digas ahí. Bueno, este mon representa eso. Soy piola, hermano. Soy común y corriente. Soy centrado. Y mi mamá con eso igual me dice. Ya, son letras, mamá. Y ahora. Por eso, Paul. Lograste hacer entender que son letras. Que son números de repente. Que es para hacer reír. O para que la gente baile. El personaje de repente. De repente, pero... Que tampoco todos cantan lo que viven de repente. Pero tú le demostras a ella que estás enfocado. Sí. Al cien, hermano. Al cien, al cien, al cien. Si con solo decirte que... Pote, hermano. Hace poquito me compré en mi casa. Un depto. Claro. Mi mamá... Quizás no me lo demostrá a mí. Pero yo sé que por dentro estaba... Orgullosa al cien, hermano. Estaba, pero con el corazón así que se le salía. Si yo la veía ahí, afelía ahí. Y viajó de... Se pega el pique de Selena para acá o Santiago. A puro ordenarme de repente. Porque yo soy desordenado. Y además lo paso mucho en la casa. Y es desordenado y cagado. Y además cagado tampoco. Por ejemplo, le pago unas gananas para que vaya para allá. Y cagando. Prefiero hacerlo yo. Prefiero darme el tiempo. En vez de gastar plata. Ya, pero tenés 19 años. Tenés tu departamento. Tenés tus autos. Tenés ordenado tu... Tenés tu buen reloj. Tenés... Sí. Sí, igual sí, hermano. Eso sí. Yo no soy tanto de... Por ejemplo, hermano, estas cuestiones que tengo en el cuello. Yo no me la voy a comprar. Si me... No me dicen... Mano, dale tu corte. Pon... Gasta plata nomás. Y tenés que darle el corte artista. Porque si no... La gente... La industria. La industria te dice, dale tu corte como los demás. Si no quedas ahí afuera. Si, pues yo no me he visto ni con jeans. Me he visto con puros buzos. Y ahora me pongo jeans. Igual las tigas ahí hoy día. Para darle tu corte. Para darle mi corte. Hermano, ¿y estos son de orégano? Son... Estos son películas o son... No, pero... Son de real. Es de real, hermano. ¿Tú crees que yo tenga que empezar a hacer la junta con eso? No. La verdad. Igual sí. Pero estos son regalados. Y yo me los compré. Ah, tío. Me los compré. No, no, no. Igual sí tenés que... Pero tengo que dar mi corte, ¿no? Es que hermano, es que tu corte no es ese. Ya viste. Tu corte es como otro. Sí. Tú con invitar pa' acá y esos reír, ya estáis bien. Tú es listo. Tú es listo. Está bien, pues está bien. No tengo que usarla. Yo... Se salvaron. Porque si no le iba a pedir una... Que diga la junta. De repente. Solo para el programa. Igual sí. Que diga la junta. Está bueno, ah. Uno endiamantado. La junta acá. Se los regaló a los invitados. Ah. ¿Cómo que haría? Después todos quieren venir acá al programa. Vamos a rescatar. ¿Cómo no? ¿Y cómo salió la barra de tu nombre? El Nico Prology. Sí. Estábamos con mi primo hermano en un video y... Había más Nico. Y dicen, oye Nico. Y nos damos vuelta todos los Nico. Y yo... Y yo digo, no, pero yo soy el... No, no, no. ¿Cómo, cómo? O sea, te dicen Nico y se dan vuelta todos. Como cinco muertos para atrás. No, porque nos damos vuelta todos porque todos lo llamamos Nico. Estabas de moda el nombre Nico. Estuvo de moda en un tiempo. ¿En serio? No es mola. Claro, en tu generación. Quizás sí. Quizás sí estuvo de moda, pero... Hay algunos que no lo aparentan. ¡Aaah! La va a ir tirando. Es que igual una persona que se llama Nicolás tiene que tener como una cara... parecida al nombre del cuerpo traído, ¿no? Por ejemplo, yo no te imagino a ti si te llamas Julio. No, no. Yo no tengo cara de Nicolás. Ni cagando. No, pero... Y tú no tenés que... Y tampoco Julio. Tampoco. Es básica. El Mati tiene cara de Matías. Alegria, hermano. Alegria. Va por ahí, pero... Ya, pero tú dijiste cómo le diste la diferencia. Se dan vuelta todos. Y yo digo, no, pero yo soy el Oji. Le digo yo. Y ahí, yo era el Nico, pero el Oji. Pero primero era... Es que primero era Nico G. Era Nico G. Como Carol G y Guille, entonces a volar. Y yo digo, pero Nico G... Mejor... Le da como el... El cortecito casi. Claro, porque además las mujeres eran muy famosas con el G ya. Sí, porque Becky G, Carol G... Como va el Nico G. Ya estamos... Ah, ya está. Sí. Y yo dije, ya entonces voy a ponerle Oji. Porque yo me llamo Nicolás Gallardo, entonces voy a ponerle una O más para que quede como Nico Oji aparte. Y ahí quedó. Pero no de original gangster, ¿no? No, no. Hermano, yo no fumo ni marihuana. ¿Cómo voy a ponerme Oji? O sea... Ah, es la cuestión de Gallardo. Sí, de Gallardo. ¿Y la O? Le puse la O para que quedara como más maldito. Para que quedara como más. Para que quedara como más. No, no lo he imaginado. Nunca estaba. Sí, güey. Y ahí quedó. Y justo ese día, pum. ¿Qué pasa Nico? Me doy vuelta todo. No, yo soy el Oji. Entonces el Nico pero el Oji. Y era y después estaba en el... Pero dame el Nico pero el Oji. El Nico pero el Oji. El Nico pero el Oji. Así como en muchos Nico, en muchos Julio. Y todos se ponen... ¿Qué le dicen? El JP que le dicen. El Sergi que le dicen. Todos me copian el JC que le... Andan todos en la copia, pues hermano. Todos le ponen a todos los programas urbanos. Ah, el programa El Urbano. El Desafío Urbano. El Ex Urbano. El Chico Urbano. El Urbanín. El Urbanoso. Oye, no hay creatividad, hermano. Diez programas iguales urbanos. Diez programas iguales urbanos. Por último que le pongan. El Urbano pero el Oji. El Oji. Un hermano de... Hablando Urbano. Yo estoy en el programa Urbano. ¿Cómo se va? Urbano ¿Cuánto? Urbano con un. Urbano. 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 Si me decís este día un Urbano. Y el otro Urbanos. Y el otro Desafío Urbano. Y el otro El Urbano. Pero oye, todos se llaman igual. Nosotros vamos a hacer un programa que se llama Rurales. Rurales. Vamos a invitar a Marcianía que es un curante en hoyo. Tu cordero al palo. Rurales. Es Nico. Pero el Oji. Haciendo un cordero al palo en Patagonia, hermano. Hoy en Rurales. Conoceremos a Doña María. Que le preparará un rico y autóctono cordero al palo a Nico Oji. Es buena para el cordero al palo, hermano. Ahí en Chiloé me lo dice Chupete. Oye, entonces ayúdame porque yo estoy... Mira, primero la creatividad, todos los cuestiones se llaman igual. Oye, ya cambié el nombre. Y lo otro que ahora todos son mucho Julio. Mucho Julio. Mucho Julio. Mucho Julio. Mucho Julio. Y ahora el que le dicen también. Oye, el otro día... Oh, el Peter que le dicen. Peterson que le dicen un weón. Y yo la miro. Y yo la miro. ¿Y de cuándo? Es que todos me están copiando, hermano. Entonces ayúdame con una barrita para que... ¿Cómo es? El Nico. El Nico pero el Oji. El Nico pero el Oji. El Nico pero el Oji. El Julio el Oji, hermano. ¿Por qué no? Si se puede dar la mano para compartir el nombre. No se me ocurre aquí. Hermano, me vino una... Se te arrió una musa. Se te arrió una musa. Me iluminé. Voy a poner aquí... Hazme así. Hazme. El Julio pero el... Jay-C. Hola Jay-C. El Julio pero el Jay-C. Tírate la tuba. Ayúdame con el flow. El Julio pero el Oji. ¿Cómo es? Pero el Jay-C. El Julio pero el Jay-C. El Julio pero el Jay-C. Te voy a cortar. No, me la van a copiar al tío. Tienes que tirar el aeronel estudio para ponerle en la... Sí. El Julio pero el... No. El Julio. El Jay-C. Tengo que penetrarme. El Julio pero el Jay-C. No, 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 no. Es que hermano, hermano. Para, hermano. No te cuidas la risa. El mío. Yo hago un gatito, no la mechallita. Pero voy a ponerle. Hago el gatito, no la haka. Voy a ponerle... O... Churipan-ban. Es el mío porque es el mío. El Julio pero el Jay-C. Churipan, churipan. Churipan con mayo. Churipan. Churipa. La gente se rió y lo hago rrr 있습니다. Y no prur. proprio rrr. Porque el mío es un gatito pues, güae. El... Gatito. El gatito tuyo se perdió. Salud, salud. Me gustó. Nos van a copiar los de Urbano. Todos los que hacen de Urbano me van a copiar. Haciendo un programa cuatro años después que esos ocho. Y lo tienden como exclusivo. Y lo peor de todo es que cuando vienen acá, es que los lagos son malos. Y después la teletono, es que son buenos. Y son los mismos, hermano. Chorepan, chorepan, chorepan. El Julio para el Jay-Z. Ya, me lo pegué. El Julio para el Jay-Z, chorepan, chorepan. Tenés que verte así en Instagram por mano. O no sea la mano. Ni me seguiré, hermano. Te sigo como loco. No, perdón, perdón, hermano. Te sigo como loco, 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 hermano. Te sigo como loco. A ver. ¿Con quién sueñas hacer una colaboración? ¿Con quién haría una colaboración? No, me decís, al Jornal. No, no, con internacionalmente o de la calle. ¿Cómo querés? Me va a gustar un chelito aquí porque está más caliente que lo tiraron con Dolora. Al menos tenés el vaso lleno, hermano. Yo tengo vacío. El mate de alegría está chiquiste, hermano. Hermano, te voy a poner otro al tiro. Te lo ganaste. Solamente por el... Te voy a regalar el vinilo. ¿Yo? Sí, por el Jay-Z, hermano. Te viste bien, hermano. Me voy a cambiar mi... Aquí. Me voy a poner la zapatilla, hermano. La Jay-Z. Le voy a poner la junta. Mati, ¿puedo...? Vele nomás. Pero no se la saca. Después lo saco. Después lo saco. No, no, no. Esto es para el video, ¿no? Es loco. Es para el video. Es loco. Viste, la tenía nunca. No hubiese hecho eso. No, no, no. Lo voy a pegar aquí para cagar la estética. No, no, no. No, se ve filete, ¿ah? Pues son buenos, ¿ah? Están baratos. Están baratos, no creo. Están baratos, no creo. No. Es que no se hais cagado, hermano. Ya, pero ¿quién harías ahí? Hermano, con... Con el Nicky Jam. Nicky Jam, yo creo. Arcángel Nicky Jam. Nicky Jam. Sí, Nicky Jam me gusta. Es que me ha gustado de chico. Pero... O Farruko, hermano. Farruko. Farruko. Farruko es como más miente. Son los guitos que yo he visto de cabrón chico que yo he dicho... ¿Y chileno? Son historias buenas. ¿Y chileno? Yo creo que con ninguno... O sea, así como soñado, con ninguno. Con negocio, con varios. Y por amistad con el Stanley, hermano. El Stanley, tu amigo, ¿ah? Quiere ser mi hermano, porque hay otra cosa, hombre. Oye, le puedo decir a través tuyo, Stanley, que sería muy lindo que fuera los premios de la Junta. Yo creo que él va a estar nominado, porque ha tenido un año espectacular. Chivo. Y yo creo que va a estar quizás más de una nominación. Y sería muy lindo que él nos acompañara los premios de la Junta. Igual lo voy a llamar o le voy a escribir un WhatsApp para invitarlo personalmente, pero aquí públicamente a través de ti, que es tu hermano. Que vayan contigo a los premios de la Junta, que vayan junto a pelucear, que son muy, muy bienvenidos los dos. También le están muy bienvenidos a él y su equipo. Todo su equipo que son, de verdad, buena tela. Así que... Ya sabí, ya, Stanley, dale color nomás. Entonces, ¿chileno con quién? Con Stanley, porque es su hermano. Con Stanley, porque es mi hermano, con el Sian G, mi hermano. Con el Sian G, me gusta grabar Sian G. Porque el Sian G es bueno, hermano. ¿Es bueno? Es bueno, además. Cuando estoy con él y con Stanley igual, como que me dan una vibra, como que me dan ganas de... Ya, buena energía. Buena energía, buena química. Buena onda. Buen flow, al tiro. Al tiro. Al tiro. Con otra persona, tampoco he tenido la oportunidad, igual de estar en el estudio con el País Líder, Marciano, el Tunerci. Igual me gustó estar con él, los cabros. Buena onda, buena tela. Buena la onda de la movida, porque... Sí, pero que yo, hermano, soy medio... Te voy a decir que soy como medio... Hermano, por ejemplo, toda mi carrera yo la he hecho solo, ¿cachai? Y tampoco nunca he tenido base arcanía con... con mis amigos, no, con lo que yo hago música, pero, por ejemplo, estar con otro artista conocido. Nunca yo tenía así, por ejemplo, la iniciativa de hablarle a alguien o de que alguien me haya hablado a mí, porque soy peor, ¿cachai? ¿Pero te gustan chamanes? Obvio, hermano, obvio. Un movimiento original, chamanes. Yo me crié escuchando a esos cabros. Se viene un temita, eso sí. Los chamanes escribo. ¿Estás tú? Se viene un temita. Bueno, vamos a cantar yo, el estilo y el sartar. ¿Qué temita? Uno mío. Yo hago reggae igual. ¿Sí? Entonces, se viene el temita con ellos. Bueno, un coro que yo tenía, lo hice hace cualquier rato. ¿Cómo el coro? Tienes el coro. Se llama En el barrio sin ley. ¿Ya? Así. En el barrio sin ley, buscando la manera para sobrevivir el ley. Hombre, tengo un pecado aquí. No ha sido fácil, mi girl. No hay alternativa, pero solo te amore. Cuando no puedo más, tú me das la motivación para seguir buscando. Una estabilidad. Pero me faltan armaduras para seguir guerreando. Un churipán. Prrp. Bueno, yo estaba con chamanes, ¿no? Sí, con chamanes, tío. Son choros. Son simpáticos. Va a acabar por mano. Bueno, yo el otro día me lo topé ahí en el aeropuerto. Va a acabar el hermano, me habló. Yo hablé con él. Buena onda. Después mi madre está ahí. Y va a acabar por mano, agradecido corazón. Igual toda mi familia. ¿Y cuándo sale ese? Es bueno, lo tiro en un mixtape o sino un video. Ya. Pero estamos viendo todavía porque igual es rap. Yo hago reggaetón en este momento. Entonces cambiarse de un estilo para otro igual es como que la gente va a decir, uy, qué guapo. Ya, pero tenés tú ya la espalda para poder tirarte un reggae. Sí, pues, me gusta. La más chamanes queridos y abrir más público. También, pues. Todo lo que es música buena, prende. Sí, pues, para que me inviten ahí al Festival Sativa. ¿Te gustaría hacer algún remix con alguna canción de chamanes? Que ellos te invitaran a un remix. Me gusta esa, Lejos de ti, del MC Browen, con Los Cabros. Esa canción como que me identifica, hermano. Porque yo cuando jugaba a Play con un amigo y poníamos siempre este tema, hermano, y, ay, me llega la alma, hermano, el tema. Bueno, me gusta esto. Además, yo era re fanático del MC Browen. Y ahí cuando falleció, puta, no saco más música, pero yo era fanático. Sigo siendo fanático, hermano. ¿Por qué no? ¿Ya sabes los chamanes que te gusta ese tema? El Sextar, sí, pues. Hablaba con el Sextar, hablo harto con él. Y está claro, si yo... No se ha dado la intención. De repente hablamos y decimos ya, grabemos, grabemos. Pero no se ha dado la intención, ¿me entendí? Y tampoco me gusta forzar las cosas porque cuando uno forza las cosas, es pa' peor. O sea, y si tiene que dar, no mal agua. Un día lo vamos a topar bien y... Mira, pero, 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 pero ya saben, pues. Ya, ya, ya tú sabes que, de una u otra forma, está la mano con los chiquillos que te quieren y los chiquillos saben que esta canción te llega al alma y... Sí, 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 sí. Se puede hacer ahí una cosa bonita. Claro, ojalá se dé, pues. Se dé rápido. Para soltarlo antes del verano y en el verano ahí está rompiendo la show. Hermano, ya la legal estoy aburrido de cantar. O sea, no estoy aburrido, pero ya quiero dejar de cantar las discos porque, hermano, sin mentirte, recorrido de Punta Arenas a Arica, puras discos, hermano, todo el año, todo el año dándole duro. Es que digo, ya es mi momento, tengo que revertarme, después se vienen las vacaciones. Pero ya estoy, hermano. Es harta energía. Sí, ya estoy así. Cansado. De hecho, ahora paremos. Me di sus vacaciones ahí. Me di un par de mi cortecita ahí. Es que así tiene que ser, pues. Sí, pues. Y ahora quiero decirle, le llamo ahí, si nos vamos de vacaciones. A un lado. Vaya a su vacaciones, disfrute un poquito y después sigue de nuevo. Sí, después le hago. Yo también les quiero decir a todos los de la Junta que no va a tomar nada. Que la explotación, la explotación ganó a poco, ¿no? Además que ahora me van a respetar un poco más porque soy... El Julio. El Julio, pero el JC. Soy el Julio, pero el JC. Sí. Chiquirichiribanda. Igual yo, ahí le di vacaciones a todo el equipo de trabajo. Hermano, para el equipo de trabajo, vacaciones, bono de Navidad y chipe libre. Así que Isa, estáis río, maricón. Dale corte nada. O sea, el Julio ya no es cagao. Cambió. Ya no es cagao. No, le vamos a dar hasta su cajita de Navidad y su Coca-Cola, sus fideos. Su arriba, su reche. Es maravillosa la pena. Así tiene que ser. Sí, sí, sí. Cuando uno es bueno, es menos con la gente que está ahí con uno, espera gente que está con uno es bueno con uno. Lógico. Yo he sido como las weas así. Ya, porque antes era el cagado, pero ya no. No, ya no. Le agarré un poquito y lo vamos saltando más. ¿Puede ser un spray en la cajita? Porque son nuestros pisadores. Igual Coca-Cola es un primo de spray. Apoyo para los premios, pues, para los premios. Spray. Ah, ¿real? Buena. Buena, buena, buena. Spray. Montere igual está activo, Montere igual está activo. Creo que la hueá hay que solucionarla teniendo una negra y una blanca al lado. Y ahí yo hago el... Aquí está. Hacerme el spray. Ah. Hago cariño. Ojalá, hermano. Los pisaron así. Tendría el depa lleno de spray. Me contaron que andai bien imitándole a Pablo Chira, hermano. Ah, sí. Me dijeron que andai bien imitándole a Pablo Chira. Y que, bueno, yo antes cuando empecé, no empecé, pero ya quería cambiar de estilo. Como que cantaba así parecido al Pablo. Y después dije, no, voy a cantar mi estilo nomás y lo fui cambiando. A ver, bajé un pollo. ¿Hazte un Pablo lindo chilear? Pablo. Ah. Hombre, mi enemigo está muerto. Empecé un papel de pan con mi sello. Ah. Ah. Hombre, que después, hermano, yo conocía el Stanley y el Stanley como que igual tenía ese flow. Y yo dije, hermano, estamos igual. Y dije yo. Y el Stanley yo. Pero con esa cara así. Yo el Stanley como a nadie. Igual el Stanley igual. De repente cuando estaba con el Stanley yo le canto así. Igual se enoja. Qué raro que se enoje, hermano. No me habéis imaginado nunca que se enoje. Chau. Qué mal lugar. Igual, hermano. Si uno de repente está buscando su flow de a poquitos y nadie nació aprendiendo, así que no me juzguen. Vienen los premios en la junta. Estás invitadísimo. Legal, hermano. Estás invitadísimo, Stanley. Estás invitadísimo. Premios en la junta y te hago una pregunta. Pero los premios en la junta es cuando hacen el festival, ¿no? No. El festival no. Ah, cuando uno está con terno, cuando uno está con terno. Estamos agrandados. Estamos de a poquito. No hemos ganado ni uno. No hemos ganado ni uno. No hemos ganado ni uno. Me creí que... El otro día fue animar un bico y gané más plata. Y no es huevo, ¿eh? Y lo peor es que no es huevo. Entonces tenemos el festival de la junta. Una cámara porcillo. Festival de la junta y tenemos los premios de la junta. No, los premios de la junta de nosotros son dos. Los mejores premios que hay. Jurada, especial. Pero son los premios. Ya es que... Alfombra roja... Luis Botini sale... Toda la junta. Toda la junta. Yo te voy a hacer una pregunta. Para los premios en la junta. ¿A quién nominarías? Concéntrate, Juan. ¿A quién nominarías como Artista del Año? Artista del Año... Calma. No te calientes, mantente fresco. Buena, buena. Sprite. Te voy a dar un minuto con Sprite. No te calientes, mantente fresco. Porque Sprite es lo que hay que tomar. Sprite. ¿Ah? Sprite va a ser los premios, ¿no? ¿Nos va a apoyar Sprite? Sprite. Los premios son de Sprite. Grande, ¿ah? Nico, no te calientes, mantente fresco con Sprite. Te di una oportunidad para que lo penséis bien. ¿Estoy siguiendo a Nico, no? No, es que sigue mi teléfono. ¿Cómo todo el mundo usa mi teléfono? Quiero seguir a Nico y quiero cambiarle a la weá... No, legal ya. Hermano, por ti, ¿ah? Dale corte, dale corte. Dale corte, dale corte. Te voy a etiquetar tu hermano, pues. Ya, ¿quién es el artista del año? ¿Quién es el artista del año? El artista del año, hermano, yo creo, da el fundamento así. Porque como yo los veo, hermano, trabajando, de profesional. Y además, igual lo admiro el compa, hermano. Yo creo que el Polima o el País Lito, hermano. Cualquiera de los dos. O sea, no sé si hiciste uno, pero... Me voy a ver el Polima por la trayectoria, hermano. No encuentro el artista, hermano. Igual... Es brígido, es cierto que se han pegado a los cabros, por el trazor o todo ese tema. Igual tiene un tema conmigo, por Baby Otaku, hermano. Sí. Aquí, la Juli lo pone siempre, hermano. La Juli y Baby Otaku los ponen, si es la primera vez que lo escucha igual. Baby Otaku. Sí, pues sí, me gusta igual. Igual es bueno. Y bueno igual que lo he hecho conmigo. Entonces, agradecido y... Al Polima le pone bueno, hermano. Es buena. Lo veo... Cariñoso. Los primeros capítulos aquí de Polima, po. Uno de los primeros capítulos. Sí, po. Nos contó su historia, todo. Hermano, pero voy a hacer algo. Aquí abajo, en vez de... Mira, dice presentador de televisión, radio. De un brillo. De un brillo, po. Ahí voy a ponerle el verdadero nombre. Oye, hermano, ¿este qué pescado, eh? Este es pescado frito. No, no. ¿Qué es esto, po? Hermano, te lo dice corta. ¿Te lo dice corta? ¿Es merluza, po? Sí, pero austral. ¡Ah! Una merluza, hermano. Si usted pidió pescada, le teníamos pescada, po. Y la pescada que es la merluza, po. Los tienen las solas, ¿no? La que tienen, yo los como vivo. ¿Cómo te los conmigo, hermano? Los pesco así, los saco de leche, limón, del que ni sale y... ...pa dentro. Y era. Claro, porque ahí en la cuarta elección se comen tal como... Y están así. ¿Tan así? Igual que las jaipas, las almejas... ¿Cómo es el pasito esta canción, Baby Taku? Un complejo, Pepecita, de Shun Lee. Un complejo, Pepecita, de Shun Lee. Vamos a Mati. Un complejo, Pepecita, de Shun Lee. Un complejo, Pepecita, de Shun Lee. Un complejo, Pepecita, de Shun Lee. Y no me lo sé después, pero hasta ahora yo me lo sé. Yo le pongo un artiste, pero a este no lo inventé. Yo lo invento el palo por el polima, creo. Pero pegó, ¿eh? Pegó, pegó, Pepecita. Yo me sigo ni a pegar. Quizás, no es que le metiera a hacer el tema, pero... Se veía difícil. No, pero es que... Antes, yo como que... Te podría decir que tenía la visión para pegar temas en TikTok. Pero después dije... A ver, sin verdad, TikTok igual la manda, pero... Los temas pegados porque son buenos, pegados porque... No sé si hacerle un paso, pero... Ha resultado igual. ¿Cuál fue tu primer tatuaje, hermano? Este. Pero... A ver. Hermano, ¿sabes qué? Hermano, ¿pero qué es ahí? Se supone que era familia. A ver, ¿sabes? Yo le dije, hermano, busquemos por internet un... ¿Cómo se llaman? Chino familia. Y el compa me dice, ya, sí. Ya, démosle corto y nos tatuámonos. Me tatué, después busqué... Lo leo por el... Por internet. Y se explicaba honor. Y ahí dije... ¡Oh! Ya era chocón, nomás, dejémoslo ahí. Honor. Igual es un buen significado. Pero era familia. ¿Cómo? ¿El weón se equivocó de nombre? ¿Se equivocó? ¿De palabra? Eh. Porque yo soy chino, eh. Pero igual... Qué bonito, eso sí, sí, se ve bonito. No, pero ahí te dice honor, hermano. Honor, sí. Yo pensé que era familia y le dije, hermano, ponerme familia. No me puso familia, me puso honor. O sea, el weón se equivocó él buscando y te... Te tatuó chas, weá. Dime el nombre de ese weón porque tengo que tatuar la junta. Lo contratamos al hermano y le digo, tatúame la junta aquí y me pone de tú a tú. No, pero hermano, el hombre no me lo hizo así. Cuando pone el tatuaje primero y después lo pone, le hizo a mano al toque. Saltero. Ah, ahí saltero. Después me tatuó a cabo, hermano. ¿El mismo? Yo. ¿Y quién te tatuó? No, no me tatuó, mira. Y no es que yo en el video, digo, en el nombre de mamá, de papá. Y me lo tatué por mi papá, mi mamá y mi hermano. ¿Y tu hermano? ¿Tienes dos hermanos? Dos hermanos. Y Marcelo, Luisa, y ahí Amanda y mi hermanito León. ¿León qué chiquitito? ¿Esto te lo hizo el mismo tatuador de aquí? El mismo. Ya. Igual no se equivocó el nombre. Me olía caleta cuando me estaba tatuando así. Oye, pero ¿se llamaba Marcelo a tu mamá? Mi papá, Marcelo. Marcelo, ya. ¿Y tu mamá? Luisa. Luisa. ¿No se equivocó el nombre? No, no se equivocó. Yo creo, no lo he corregido todavía. Nos pegó a la mejor empresa. Y ahí mi hermano, fue mi hermano. La Amanda y el León. O sea, tenés tu familia acá. Sí, en los dos brazos ahí. ¿Son importantes tus hermanitos o no? Sí, igual sí los veo más como... O sea, te voy a decir que me porto como eso. Pero los veo como si fueran mi hijo porque son chicos hermano. Mi hermano tiene un año y mi hermana siete. Hermano. Mira. Lo seguiste porque recién tenís 98 seguidos y yo... El loco te dice, le sapo hermano. Te dije que te iba a seguir. Bueno. Pero dijo el F. No, es que yo soy malo para seguir, ¿eh? Soy malo para seguir. No, la yema. No, soy igual. ¿Quién sigue? Sí, hermano. Tienes cuidado. No, tampoco me voy a seguir a cualquiera. No. Tienen que tener sus razones. Lógico. Entonces usted vino a la junta y yo lo sigo, hermano. Pero viste qué posición, ¿no? El Julio. El Julio, pero el JC. Uh, legal. ¿Lo viste, hermano? Ahí está. Le voy a sacar un pantacazo y le voy a poner para mi hermanito. Este es un homenaje a mi hermanito. Vale, hermano. Le pongo al tiro y le vas a escuchar, hermano. No. No. ¿Cómo no? ¿Lo vas a hacer al tiro, güey? No, lo vas a hacer ahora. Vale, hermano. A ti, paleteado. Para la promo. ¿Lo vas a hacer ahora? ¿Cuándo ser la promo? Depende. Ya, me voy a esperar dos días. Te correteaste. Te correteaste. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Puede, puede, porque si no... No, Victor, va a estar bueno estar la especulación. ¿Será él o no? Sí, porque nos vamos a decir que... Ahí está. Arriba. Está arriba, ¿no? Búsquenlo, chiquillos. Fiscalicen. Hermano, si publicidad pagada o no. Es bueno para los negocios, tú, ¿no? No sé, es bueno para los negocios, ¿no? Sí, inteligente. ¿Por qué no? Ahora voy a poner una botiguería, hombre. Te tengo un regalo, ¿no? ¿Legal? Tengo un regalo. ¿Se quedó este regalo aquí o no? Miren esta bolsita que está a la venta de la Junta Store. A ver. A ver. Ah, con los stickers. Oye, me ahorré tres lucas. El hombre es cagado, sí. A ver. Mira. La doy vuelta. No, no, no. No, sí. Ahí está, hermano. El Duqui. El Duqui, hermano. Pero Duqui... Tiene tu edad, hermano. Sí, sí. Es que, hermano, te cuento lo que pasa. Que cuando mi compa y el Duqui estuvo de moda, yo era así como fanático en ese momento del Pablo, Londra, del Duqui, todos estos cabros de Argentina. Y como que me marcaron harto, pudo. Me marcaron caleta, hermano. Y agradecido cual, hermano mío, vale. Agradecido. Ahí, su bolerita del Duqui. No soy un chalet. Pero mira. Aquí la Junta Store. ¿Esto es todo para él o no? Sí. Porque no se lo puedo quitar después, ah. Porque el hombre... Me cagado. Su bolerita la junta. Vale, compa. Vale. De visión de colección, ah. Quedan todas estas, ¿no? Las últimas unidades, las últimas unidades. Las últimas unidades. ¿Qué tallas, hermano? M. M. Bueno. Todavía, ¿no? Sí. Soprao. Y mira. Aparte la bolsita. Mira aquí. Soprao. Mira ahí. Me creí que no tenía vaso en mi casa. No, 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 no. Te imaginé. Te soy cagado. Te lo imaginé, güey. Este loco es cagado. Tiene vaso. Es un buen rey a los vasos. Cagado siempre tiene eso, sí. Sí. Oh, dale, compa. Bueno, así te la juntas. ¿A cuántos nos tenemos estos vasitos? ¿20 luquitas? 20 luquitas más. Mira, te tomaste 20 luquitas acá. Ya llevamos 23 ya. ¿Cuántas son las poleras? 23 y la polerita, ¿cómo está? No sé las matemáticas, pero... 15, 35, 40, 38 y 10 luquitas en la bolsa. No, el medio regalo. El medio regalo, ¿viste? Te ahorraste como 60 luquitas. ¿Eh? Una llena de estanque. Sí, una llena de estanque. El hombre es cagado. Tiene realmente todos los gastos. Tiene realmente todos los gastos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Tan buenos vasitos, no? Sí, gracias. ¿Alguna frase suya salir de acá? Una frase así como... A ver qué frase. ¿Quieres tirarte una frase para el vaso? No, no. Sí, pero una así que tenga un significado para el beque. Así. No una frase así como... La tiré por este. El que ahora siempre tiene... El que ahora siempre tiene... El que ahora siempre tiene... El que ahora siempre tiene, hermano. 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 Sí, hermano. No es cualquiera, es algo más... Más profundo, más profundo. El que tome el vaso, va a tomar una guada bien. La guada bien. La guada bien. Hoy acaba... Una guada filosófica. La buena le cambia hasta la... La calza. Me gustó. Oye, tenemos un Rita aquí en el programa. Nico, está lleno de cuadros aquí de todos los colegas. De todos los compañeros. Y... Queremos tener el tuyo, hermano. Soy hermano para los graffitis. No importa. Ya. Una frase cualquiera. Cualquier frase que te nazca aquí. Pero... Dejarnos... Ya. Oye. Ahí. Ahí. Puedo ponerle un... Ahí. Lo que quiera. Y ahí un chiquiripán. Eh... Sí. ¿Qué más le podríamos poner? Ahí. Ahí jodete. Yo lo dejaría ahí. ¡Ah! 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 Ahí está. El Nico pero el OG. Chiquiripán. El Julio pero el Jay-Z. Chiquiripán. Ahí estamos para que la gente se vaya penetrando. Aquí va a quedar. ¿Cómo lo has pasado, Nico? Voy a haber estado mejor. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a cagar, hermano. ¿Cómo lo has pasado? ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Te ha gustado ir para acá? Sí. Me he sentido cómodo, hermano. Bueno, él me hacía sentir cómodo. ¡Ah! Oye. Tenís linda familia, hermano. Hermanitos. Tenís tus papás que te adoran. Que trabajan contigo ahora. Tenís 19 años. Estás consiguiendo todas tus metas. No te desenfoquís nunca, hermano. Ojalá. Ah, no. Así va a ser. Así va a ser. Porque como tú dijiste aquí. A veces uno no se da cuenta. Pero el ejemplo de muchas personas. Que quieren ser como muchos cabros. Que quieren salir de repente. De situaciones súper difíciles. Que quieren tirar por arriba. Sí. Hermano. Nada es imposible en la vida. Todo se puede. Si uno se lo propone. Y como te dije. Disciplinado. Tiene constancia. Y le pone todo el amor que se puede. Total. Lo más importante que hay que tener en la vida. Es la fe, hermano. Que nunca se pierde. Se tiene que perder. Y ahora. Obviamente, hermano. ¿Sabes qué? Hablando de ahorrar. Me gasté la plata en una bola. Un regalito tu y para ti, hermano. Hermano, hermano. Hermano, hermano. Me emocioné. No, no, no. No, no, no. Me emocioné. Me dolió eso sí. Me dolió. El loco me dijo. ¿Qué? Te sale tanto, tanto, hermano. Que vas a ir al dedo al vivo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hermano, mira. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hermano, mira. No podían faltar las papayas, hermano. No podían faltar las papayas, hermano. Aquí para que las tengáis en tu casa. Las adoro. Las adoro. Me encantan. Hermano, voy a darme una saucita. Es que, hermano, es para venderle y recuperar las buenas artesas. No, 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 no. Es para ti, hermano. No, 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 no. O para mi a ti es igual, el para mi a. No, hermano, bueno. Bueno, dejame esto, hermano. No. Guéralo. Quiero que les le doy un aplauso especial Amat y Alegría que ha estado espectacular hoy día, te pasaste hermano, que grande, que velocidad, que rapide, eres la alegría hermano, estamos activos aquí, la junta, familia, buena gente, los quiero a Galeta, tu también eres buena gente hermano, te queremos mucho, siempre contigo, oye hermano, compré otra hermano, pero para el equipo, para el equipo, para el equipo, para el equipo, si, mi mamá para allá, no, porque eso está, te desangraste hermano, 선Claro papaya, la gente queda empe´ a Marmmail, vas a tener que andar el puro metro, si, mi mamá, no, bonita chaval manco, guardate estos dos hermano, para el equipo hermano, para el equipo para todos los peores, y se termina el te va a tocar, todos pa para allá hermano? ¿Todo pa' para allá? Todos pa' para allá. Gracias, hermano. Un aplauso para el niño. Que sigan los niños, hermano. Que se peguen. Está invitado a todos de la junta. Muchas gracias ahí a todos los que están aquí escuchándome. A la gente que habló para que yo viniera para acá. Agradecido corazón mi gente. Lo amo mucho y denle color nomás. Yo siempre voy a estar agradecido a ustedes. Yo voy a dar todo por ustedes. Vengo para acá a todos lados por mis fanáticos, hermano. Así que muchas gracias. Lo amo mucho. Y a ti igual, hermano mío. Un maldito. Cuidado, hermano. Y el Julio, pero el Jay, sí. En un próximo capítulo de Rurales, Pailita recorre la zona en búsqueda de la mejor tortilla al rescoldo. Le di color, le di color. Me puse creído. Como dice mi abuelita, me puse creído. Le di color. El 2020 creamos la junta. Un programa de YouTube en el que le abriamos la puerta de nuestra casa. En realidad, de mi casa, a distintas personas que queríamos conocer y que no tenían espacio en los medios masivos. ¿Por qué? Porque hay personas para invitar a la tele. Pero hay amigos para invitar a la casa. De inmediato se comenzó a viralizar el contenido del programa. Convertimos a un animador de televisión chilena. Julio César Rodríguez, creo que se llamaba. El J.C. que le dicen. Se está transformando en un icono para nosotros. ¿Cómo te puedo meter yo en un tema? El J.C. que le dicen. Y tranquila. Usamos las mejores técnicas de engagement. Háganme el favor, cuicos culiaos, de suscribirse al canal porque el programa está brige. Y la asociación de la junta con la música urbana fue indiscutible. En tu próxima canción, ¿podés meter una frasecita en la junta? ¿Ya? Una así. Que aterricen, fuimos para la junta. Un saludo a mi compa. El J.C. que le dicen. 420. ¿Tenemos que hacer un tema juntos? Cuando quiera. Paso en una baldosa. Tírate el paso en una baldosa. Tírate el paso en una baldosa. Incluso nos hicieron una tiraera. Con la junta ni los giles que se juntan que la chupa el J6 y que mis temas no le gustan. La marca La Junta se consolidó y creamos una tienda. La Junta Store. Con nuestro propio medio de comunicación. Y nuestro primer festival. Porque los premios de música tradicionales mezclan distintos estilos musicales y los congregan en una sola categoría. Música urbana. Música urbana. Invisibilizando el trabajo de muchos artistas. Es por esto que en uno de los capítulos más vistos del año. Anunciamos un nuevo contenido. Oye Juliano, pero vamos a hacer los premios en La Junta. Vamos a ver. Y así nacieron los premios en La Junta. Los primeros premios en dar a cada estilo de música urbana un espacio para brillar. Abarcando cada área que hizo posible la explosión del movimiento urbano en Chile. Alimentamos el evento con contenido en cada capítulo. Elis quería los premios, ¿no? Oye, te vamos a estar esperando. Quiero que vas a ir con la sombra negra con tu madre. Sí, sí va, sí. Paglita, ¿sabes qué? Con su mamá, no te puedo creer. ¿Sabes qué, Paglita, cuando grabamos el capítulo? Hicimos más de seis horas de contenido sin cortes comerciales. Para vosotros es un honor estar en los primeros premios donde nos sentimos realmente bacán. Cuidemos nuestra música. Somos los responsables que esto siga subiendo, hermano. También agradecer a los chilenos que están queriendo la música chilena. Este es el mejor momento para la música porque nunca se habían hecho guayas así, menos para nosotros. Estoy muy emocionado porque de verdad esto no me lo esperaba y... Mamita, esto es por ti. Te amo mucho. Gracias por educarme, por entregarme los valores. Un bello reconocimiento a tantos artistas urbanos. ¿A quién no les gusta la calle? Saben que soy del ambiente, pero nunca entro en detalles. Por eso los pacos, los ratos y el gobierno están buscando que me calle. Lo que nació como una junta de amigos terminó siendo el programa más visto de Chile el 2021. ¡Épico! ¡Épico! ¡El máximo líder! 2 5 6 6 2 6 2 6 ante